Pechuga de pollo, pan y sal, con sal. Y la bebida de que tiene? Pechuga de pan y sal, jugo de naranja. Jugo de naranja? Quiero uno. Carne de la plancha o un sal. Casi dos. Pero para empezar me trae un ceviche de camarón así normal. Ceviche de camarón? Ajá. Un coctel de camarón? Coctel. Ajá, coctel. Natural o un pesax? Natural. Natural. Para empezar eh. Está apretado. Está apretado. A mi me da también un igual. Un peseto de libros. Una carne de la plancha? Ajá. Pero me la deja bien cocida. Una carne de la plancha? Pan con ajo o enredo? No. Pan con ajo? No. Pan con ajo no. Enredos con agujos de queso. Esa es tortilla con queso. Tortilla con queso es el enredo. Sí, también. La pechuga de pechugas y trae arroz, verdad? Sí, puede trae arroz y vegetales. No. A mi me le pone arroz. Arroz y vegetales sería. Y ustedes serían arroz y vegetales. Papas no tiene? Papas fritas y vegetales le he puesto. Papas fritas y vegetales le he puesto. Ajá. Yo le doy a la orilla. La carne comete? O el pollo a la plancha? No, esto es el enredo. No, esto es el enredo. ¿El pollo a la plancha quiere él? El pollo a la plancha. Así? Está igual vale. Pan con ajo o enredo? Pan con ajo o enredo? Pan con ajo o enredo? ¿Qué enredo? Estoy más enredado. Es tortilla con queso. Yo quiero una pechuga a la plancha. Y usted? Pechuga igual. La carne que yo pedí? Pechuga a la plancha. ¿Cuánto vale? Once y algo. Y pan con ajo. Pan con ajo. Ajá. Esa es también pechuga a la hispanizada. Esa es mejor arroz y ensalada fresca. Eso pide hija. O se puede arroz y vegetales. Arroz y vegetales. Arroz y vegetales. Pechuga, pan con ajo, arroz y vegetales. Y con otra pechuga también arroz y vegetales. Arroz y vegetales. Arroz y vegetales. Sí. 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 Póngale todo lo que tenga que ayudar. Para cuarenta dólares. Aquí faltan. Cuarenta dólares no le alcanzan, papá. Bien, acá en los cuarenta pesos. Anote, leí la forma de todo. Sí. ¿Alguien más? Ellas faltan. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un juguero naranja. Un juguero naranja. Un juguero naranja. Aquí vamos, quiero ver. Son ocho platos que tiene que traer. Ocho platos. Ocho platos tiramos por todo. Cuatro llevo. ¿Qué falta? ¿Qué falta más nosotros? Falta ellos, falta Micho. Y falta el niño, va. Con la carne en la plancha, tráigame. Con la carne en la plancha, tío. Le dio vuelta todo y paulado. ¿Y pan con ajo o enredo? Para lo mejor que lo vayamos. Dale. Y un café. ¿Enredo sería? Te vas a enredar. Enredo. ¿Está bien vegetales y papas fritas? ¿Eh? ¿Está bien vegetales y papas fritas? Sí, está bien. O arroz. ¿Termino de la carne sería? Termino de la carne medio, tres cuartos, cuarto y medio. O diez medio viva, tres cuartos y bien cocido. Con sangre. ¿La quiere? No, novia. ¿Termino medio? ¿Cómo la pidió él? Tres cuartos. Tres cuartos y medio, un medio más. Cuya, pedí bastante tres cuartos. Cuya. Miren cómo se ve allá de bonito. Que aprendió de volado. ¿Qué más falta? La jarilla y la niña maricón. Son ocho platos, son ocho personas. Sí, aquí, pero no he venido a tomar. Aquí ven. Cinco platos. No he venido aquí. No he venido aquí. No he venido aquí. No he venido aquí. Voy a comenzar. Uno, dos, tres. ¿Son tres? Tres. 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 Enredo es tortilla con queso hija. Es que hay gente mini franco. Es lancha. Es lancha. Es como esta gente chapina, por eso no sabe usted. Sí, es chapina. Es que nosotros no vamos de aquí para que no se vayan. Y de tomar la misma lancha. Sí, es que los otros no marchen para cocinarlo para allá. Es que es un trajo. Sí, un trajo. Aquí está la escritura allá baró. Para acomodarlos en el medio. Y de tomar esos tengo tres jugos, ¿no? Sí. Yo una coca. No me muevo. ¿Cómo no me muevo? Una coca. ¿Qué precios tiene baró? Un café me muevo. ¿Qué precio tiene el cafecito? Esos llegan ahí, los descargan y se van. ¿Es capuchino? No. No, el café es puro, ¿eh? café puro y hay lancha la puerta de las cocas puerta de que? y un jugo de naranja uno ahí pues, así como el muelle así, está allá pero es grande, donde pueden dar la rasta a la vuelta y a un lado se puede poner barco y al otro también y las drogas ya los traen los barcos más o menos, cuantos minutos una media hora yo tengo tres jugos, una Coca-Cola y un café las demás bebidas? yo bebida no, gracias ¿usted? yo le pedí un jugo de naranja si, yo le pedí jugo de naranja serían cuatro jugos de naranja por todo o tres levanten la mano jugo de naranja son cuatro la soda, el café solo eso les repito tu orden serían tres carnes de la plancha sería un coctel de camón natural dos pollos de la plancha y tres pollos de naranja el coctel me lo trae a mí algo ligerito, por favor igual que el café también por favor, para empezar Catherine a rompida lleva uno sin pensar Catherine dice ¿el traje de baño le quiere enseñar esta bicha? en el corazón rojo hubieran pedido corazones rojos hágamelo en dos así vale ¿sabes cuánto sale? entre dos entre dos entre dos dos catricos 8.95 vale cada plato así te echas uno el pelo es el agua es el pecho porque vamos a echar a su morina 17.90 y ¿qué estás haciendo? los jugos vale dos todos los viendo el que grabó ah, los pitufos está la cara a la maría la piden para llevar pues si no les digo porque hubieran pedido corazones rojos y ya fui a comer una vez que un suscriptor cuando andaba a nuestros canales nos invitó es cómodo va que si se puede acomodar y es cómodo así cambia la situación pero esta silla está bien doble de esta silla tengo que comprar a ustedes para que se siente el de si cuando voy a grabar de esta quiere si las otras valen como $7 esta no va a valer como $4 el ranchito esta bonito si bien hecho dice que descarguemos este menú vamos a ver que trae este menú el menudo el menudo mi menudo el menudo dice que descarguemos puchica mincha tomándole fotos ya le tomo fotos a mi ya le tomo fotos a mi a ese barco por la nalga y las dos es lo mismo ese barco está bien bonito tomándole fotos se sienta la parmilla yo dije que los fondos de pantalla no quiere ponerlo mismo la ni a Marisol de quejas Liz y Micho le va a pagar la comida si como que no pero para que no se nos adoptar y me lo sé también voy a máscara yo la ni a Marisol si Micho le va a pagar una de 25 euros y por algo pues no vamos a estar allí pues si que desquite no caja las patitas si Dios no porque salga barato tu ponte aquí yo me envío a los mapachis y me agarró yo mire esta es azúcar dietética mire esta es azúcar dietética en internet calme usted que no come azúcar ni aceite ayyyy no hace pipí no pero yo porque Micho le daño la azúcar otra pero no para cualquiera y bueno porque mi mami imagina que pedo de tirar claro mire el barco como se ve mire prendiendo los tambes el arbolito de navidad yo quisiera tenerla adentro yo quisiera tenerla adentro yo quisiera tenerla adentro de la amarilla si máscara oye ahí en ese barco yo quisiera tenerla adentro de ella todo allí todo allí maría hombre sea discreta con la gran mano no después dice que uno inventa las cosas y a la que ha contado ya vos bravo te fuiste hasta una mujer la mujer mami 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 с se ha hecho un par de minutos para llegar allí vayas el día Marisol dijo querido me va a comprar un dólar de masa cada uno todavía no creo que no sobre no sé otra vez no sé no sé no, yo creo que aquí le falta mucha chamada haga pupusa mañana en la mañana y nos invita a lo mejor te voy a echar sus comidones si hombre si este comando no me va a durar para todas las semanas es importante que me ve bien comidista mira ahí viene mi esposo hongueta allá hasta el olor huele rico ay la madre va a servir con la comida o ya la demás bebida si la sirve con la comida o ya dice si con la comida yo mi coca con la comida yo el jugo de naranja con el coctel coctel ajá ya viene va si ya viene en camino la sofoca no se puede ya viene mira micho las que van allá no las pediste vos esa esa buruquita están bonitas esa pozo 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 oye yo me encerro tomates grandes oye puches mira micho micho mira bien bonita se ve el corajancito rojo eh cena romántica micho cena romántica si mhm esta bonita mhm esta bonita micho mira miren bonita reالم de verdad que si muesa es por m d Hola, ¿qué es? Ay, ay, ay. Ven, supe. Ven, supe. Traigo un día a la María comer así románticamente. Pero mire, tengo que planear unos tres meses antes, porque usted sabe que aquí... ¿Toma una foto, bicho? No hay nada de eso. Arregle después. Espere, espere, espere. Háganle más para acá, María. No la agarro bien allí. ¿Por qué estás, Micho? Ya ves donde trae la uña. Oiga, Micho. No, hombre. A pura pena la saco. Allí, ve. Me anda pichinga. ¿Vas a pedir whisky? ¿Ves a pedir whisky? Whisky. Dale más a orinar la foto cuando dicen whisky. Yo con la Katrin voy a chistar ya de rato. Los demás no me ponían información. ¿Ves? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? No sé que le puedo ver, pero... Yo qué de Vizca. Quiero ver, Chelo. Acercalo más. Acercalo más. Acercalo más. Acercalo más. No. No. Quiero ver más que me vamos a ver. Le está con el culo. A ver. Es cuyo. ¿Quieres hacer hacer un problema? ¿Quieres tener cuenta? ¿No? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres venir a buscar a tu hijo? Sí. ¿Su hijo? Su hijo. Su hijo. Eso, ahí está. Qué bonita, dale. Es la mamá de ruta. Es amarillo, mano. Toda destrabada. Miren máscara de dónde lleva el culo. Nunca había mucho. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver las fotos. Miren, linda. Quiero ver. Miren. Sí, en esta revista. No, es que así toda es la vida real. No, qué caso. No, es que es muy amable. Demasiado. A preguntarte, digo. No, es que es cierto. Sí, sí. Le estaba preguntando. Si te voy a decir. No es broma, muchachos. Ojalá no te has dicho esto. ¿Qué? Estaba con un puto. El botón. 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 Máscara no salió ni otra. No se vale. Comprézco. El botón. El botón. Máscara sale más bien. No. El botón. Sabe por eso que no le sacan fotos a ella. Es que ella quiere que estén así. A ella, a ella, a ella, el que esté como me ha quedado allí.